Una innovadora almohada inteligente forma parte de una nueva generación de avances científicos y tecnológicos encaminados a combatir esta epidemia silenciosa. El enfoque adaptado por el equipo liderado por HiGeek Go pasa a registrar los movimientos de la cabeza durante toda la noche gracias a una serie de sensores instalados en esta almohada. Dichos movimientos generan cambios en el campo eléctrico y por medio de lo que se conocen como nanogeneradores triboeléctricos. El resultado es que la almohada puede medir con gran precisión hasta la presión de un dedo y a la vez generar su propia electricidad para transmitir datos de forma inalámbrica. Los investigadores indican que su almohada inteligente no solo puede medir patrones de sueño sino también enfermedades que afectan al movimiento de la cabeza. Escuchaste bien. También podría avisar el riesgo de caerse de la cama. Este dispositivo se suma a otras investigaciones que están trabajando en máscaras faciales, cinturones y hasta sábanas que integran sensores para monitorizar el sueño. Y si el insomnio afecta a gran parte de la población, los ronquidos no se quedan atrás y por partida doble afectan al paciente y a quienes duermen en las inmediaciones. El dispositivo que se ha presentado en la edición de 2022 es una almohada que es capaz de rectificar la posición de la cabeza cuando detecta ronquidos. Para lograrlo utiliza una serie de sensores de presión que analiza la posición de la cabeza. En el terreno de almohadas, otro dispositivo que nos ha llamado la atención en los últimos tiempos es un prototipo diseñado para personas con una discapacidad auditiva, pues no pueden oír alarmas de incendios y otro tipo de alertas de seguridad. Por lo que la almohada especial consigue por medio de una aplicación que envía las señales a la almohada a través del teléfono móvil y genera señales ápticas y lumínicas para despertar a la persona. Yo soy Julio Sáenz y estas son las buenas noticias. No te pierdas, soy en Durango de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por Canal 12. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. El presidente de la República inauguraba el foro Impulsando a México. En un arranque inusual en él, porque hay que decirlo, siempre se dirigió con el mínimo de educación correspondiente a la investidura de su cargo, tuvo un arrebato de sinceridad totalmente fuera del protocolo. No me levanto pensando cómo joder a México, dijo. Esa es la idea en quien ostenta la jefatura del Ejecutivo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ocupa su tiempo pensando cómo beneficiar al país. Y se supone, el resto de la jornada también hace, es decir, ejecuta acciones tendientes al mismo fin. Y se supone, pues, que así es como actúa quien está interesado en el bien de México. Esa es la teoría. Hoy, gracias a las filtraciones que realizó el grupo Guacamaya, vía el hackeo de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, se supo que, después de las mañaneras, López Obrador ya no tiene pendientes en su agenda. Significa esto, que después ya no hace nada, bueno, desayuna y luego deja que el día pase hasta llegar la tarde, cuando personal militar le da a él y a su esposa terapia física y ya. El día se acabó y se acabaron los pendientes. Es cierto, algunos fines de semana sale a los estados, inaugura obras que no se han concluido, da un discurso en el que alaba sus logros y en el que habla mal de alguien, quien sea, pero así lo hace. Después de esto, presume la comida típica del lugar y luego regresa a Palacio. En más de una ocasión, López ha dicho y ha presumido, gobernar es muy fácil, gobernar no tiene mucha ciencia. Visto así, claro que lo es. Sobre todo si gobernar se reduce a una junta de una hora en la que, según filtraciones, se aburre y habla poco. Luego, la humilía de dos, dos horas y media, tres tal vez. Y a partir de ahí, poquito antes de las 10 de la mañana, día libre. La pregunta es, ¿en qué pensará López Obrador cuando se levanta? ¿En joder a México? Tal vez no. El privilegio de la duda le asiste. Solo él y su conciencia lo saben. Pero eso de gobernar desde las mañaneras de 7 de la mañana a 9 y media, dos o tres horas por día, parece. Parece que no basta. Muy buenas tardes, amigos de Proyección Política. Ya estamos al aire a través de Canal 12, desde luego, en nuestra página de Facebook, Proyección Política. Y en nuestro canal de YouTube, Proyección Política DGO. Saludándolos con mucho gusto en este último día de octubre, primer día de la semana. Y primer día de regreso al horario de Dios. Muy buenas tardes. Muy estimado amigo David Mendíbil, qué gusto saludarte. Y por supuesto, saludarlos a todos ustedes, amigos y amigas. Como siempre, verdaderamente es un gusto. Y es un gusto porque tú te debes acordar, mi querido David, hablando de hace 30 años, no sé exactamente cuándo. Pero imagínate el puente. Estaríamos aquí hasta el miércoles. Así como nuestros diputados y senadores, que ellos se aventaron un puente desde el jueves pasado. Regresan hasta el miércoles, así estaremos nosotros. Pero estamos contentos, ¿por qué no? ¿A poco no se nos nota? Hasta el jueves. No, miércoles, no, no, no. El miércoles es el primer día. Oh, sí, es cierto, hasta el jueves. Sí, sí. Es cierto. Hasta el jueves. Sí, porque mañana es primero, miércoles dos. Mira, ya jueves, ¿ya para qué? Ahí nos vemos la otra semana. Ya con que se consigue el miércoles ya es ganancia. Sí, no, claro que sí. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Sí, era una construcción de puentes fenomenal. Sí, claro que sí. Hoy está todo más reducido. Nos aventamos el del 21 de marzo, que se adelanta un lunes. Así es. El del 20 de noviembre. Que viene también un lunes. Sí, ya. No, hay otro más. Son tres. El del día 5 de febrero. 5 de febrero. El día de la constitución, que también es el lunes. Y aniversario de la Plaza México, no lo olvides. Aniversario de la Plaza México y también día de la constitución. Así es. Día de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, proto mártir, San Felipe de Jesús. Él fue muerto en Japón. Así es, en Japón. Y de aquel que decía que era un niño travieso y que decía la nana, Felipillo, Felipillo, serás un santo el día en el que la higuera reverdezca. Y ese día reverdeció. Murió el Nagasaki, si no me equivoco. Así es. Sí, sí. Fíjate nada más. Y para muchos, ya aquí también, yo creo que no hay que espantarnos tanto, Noche de Halloween. Sí, mira, yo hice una publicación ahí en Facebook porque cada año, y les pido perdón, les ofrezco disculpas, pero es que cada año son las mismas publicaciones. Las mismitas. Y mañana ya es otra cosa. Los que tenemos esta fe, no celebramos este día, que le dedican al diablo, a los aquel... Y yo les decía, cada día es la misma. Realmente quienes se visten y se pintan y se celebran, no, es diversión. Digo, no quiero yo sonar mal, pero como decía Milán Kundera en un libro genial, la vida está en otra parte. Hay que relajarnos un poquito. Perdón, perdón. Ojalá que no le apaguen a la tela. Hay que relajarnos un poquito. El arzobispo del arqueodio de Cicis hoy dijo que en lugar de dar dulces, hay que dar estampitas de la visión de Guadalupe. Fíjate que sí se puede aprovechar para esto. Claro que sí. Ah, Moncho, y si quieres ponerle la estampita y un par de dulces, también y no pasa nada. No, darán libros, mira, yo me iría a pedir Halloween. Alguien que me dé un libro ahí tocando. Libro o broma o castigo, no sé cómo se llama. Ah, también, bien importante. Lunes, el tercer juego de la serie mundial. Ah, sí, una a una. El primer juego, el de Learles. No, no, un juegazo. De película. 5-0 perdiendo Phyllis en la tercera, me parece. Sí, por ahí. Y le dan la vuelta en Extraínez. En Extraínez, efectivamente. Yo ayer, el sábado, estaba esperando yo porque también llegaron a 5-0. Dije, no, ahorita se va. No, nunca se emparejó. Les alcanzó hasta 5-3. No, es que picherazo que metió Houston, perdón. Valdés. Sí, sí, quién era. Un Montero, un Moreno. Un Moreno, no, Valdés, un nombre así, pero no, no. Muy joven él, sí. Sí, sí, sí. Y hoy es el tercero ya en Filadelfia. Así es, se va a poner muy bueno. Además, lunes de NFL. De NFL. Y día menos uno del Gran Premio. Ganaron vaqueros, apalearon vaqueros. 49-29. El Checo se afianza en segundo lugar. Quedan dos carreras, ojalá que así siga. Tercer lugar, pódium, de nuevo. Así es. Fue el mismo pódium que hace un año. Sí. Max, Hamilton y Checo. Muchos dicen, ay, Checo, tercer lugar, debió haber ganado. No, 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 no. Ojalá, compartió pódium con un siete veces campeón, Luis Hamilton. Y con el bicampeón actual, su compañero de equipo, Max Verstappen. Así es. Está en la cúpula de lo mejor de lo mejor. Sí, no, de lo mejor de lo mejor y peleando el segundo lugar en el campeonato de pilotos. Si le va bien en las próximas dos carreras, las últimas del año, se puede consolidar y será un año histórico para Red Bull. El campeón es, ¿cómo se llama? Constructores. Constructores, campeón de la temporada y subcampeón. Subcampeón, el uno, dos. Y será el mejor año para el automovilismo mexicano. Sí, no, 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 histórico. Desde el gran Pedro Rodríguez. Claro. Que corrió como exhibición ayer previo a la carrera su coche. Sí, sí, así es. Y con un ruido de esos... Un coche, no, sí, sí, sí. No sé qué cosa, como deberían de sonar los coches. De por sí, los de la Fórmula 1 actualmente suenan de una manera tremenda. Sí, no, pero aquellos otros... Pura gasolina, nada de qué híbrido. Así es. Pues bueno, ahora sí vamos a empezar a proyección política después de la proyección cultural y deportiva. Proyección deportiva, sí, así es. Bueno, se desarrolló ayer la segunda vuelta en los comicios presidenciales en Brasil, en donde lo habíamos comentado. En la primera habían quedado muy, muy cerrados Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, un presidente de derecha. Así es. Lula da Silva, desde luego, de izquierda. Ya había sido presidente de la Nación Sudamericana 2003-2010, después de tres intentos fallidos. Así es. Entonces, cuando termina su segundo periodo presidencial, pasa un primer periodo en la cárcel. Así es. Señalado por corrupción. Se rehace, se reconstruye como el ave Fénix, quién lo fuera a decir. Bien mencionan algunos por ahí que en política nadie está muerto. No, 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 no. Y creo que Jair Bolsonaro, perdón, Lula da Silva encarna esto, derrotas antes de la presidencia, pisar la cárcel y volver de nuevo con un margen muy estrecho apenas. Así es. Un punto percentual con siete décimas. Siete décimas, sí. Ahí sí fue el cincuenta y casi ni más uno, 50 más punto ocho, que es lo que obtuvo de votación. Porque fue cincuenta punto ochenta y nueve en favor de Lula y cuarenta y nueve punto once en favor de Bolsonaro. El número de votos representa dos millones. Algunos dirán, no, bueno, pues son muchos. No, pero hay que ver la proporción de la población votante, que son muchos más que nuestro país, y dos millones fue prácticamente un final de fotografía. Además, considerando que aunque Lula ganó, Jair Bolsonaro gana tres de las ciudades, de las cuatro ciudades más importantes. Y ese es el punto. Río de Janeiro. Sí. Río de Janeiro, Minas Gerais y Sao Paulo. Y Sao Paulo. Minas Gerais ahí sí, ni idea. Pero gana tres de esas cuatro más importantes. Sí. Entonces, pues ahí está, el triunfo de Lula da Silva. Ayer leía un tuit así rapidísimo de Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí, sí. Felicitándolo a él, al pueblo brasileño, etcétera, etcétera. Y rápido, recordé que cuando gana Joe Biden, calladito. No dijo nada. Sí. Creo que quince días después, entre los que rápidamente lo felicitaron, sí, Andrés Manuel López Obrador, que hoy dijo que estaba feliz, feliz, feliz. Sí, sí, sí. Vladimir Putin. Así es. Importante. Fíjate que esto es bien interesante. Andrés Manuel, Vladimir Putin, José Mujica. Así es. El presidente de Uruguay. Uruguay. Los tres, desde luego, de izquierda. Así es. Uno más radical que todos. Sí, no, 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 claro. Pero los tres de izquierda. Y ahí compensó un tanto Bill Clinton. Bill Clinton, sí, también. Me agradó eso a mí. Sí, fíjate que sí, es muy significativo esto. De alguna manera, sí, el tipo de distintas maneras de concebir la política se integran en esta felicitación. Lo que sí llamó mucho la atención es que, fíjate, estoy viendo apenas la nota porque todo el mundo estaba esperando esto. Jair Bolsonaro no había dicho absolutamente nada. No, estaba callado. Y ya acaba de dorlar las manos. Y faltando 20 para las 4 de la tarde de aquí de México, se dio a conocer que él reconoce los resultados y que no va a impugnar la elección. De hecho, su gente cercana le decía, le recomendaba, le pedía a donde quiera que estuviera, que no impugnara el proceso porque es legítimo. Desde ayer en la noche ya se sabía que no había vuelta para atrás, pero Bolsonaro no aparecía hasta hoy. Fíjate, qué bueno que lo reconoció. Sí, claro. Estamos hablando que en política no hay muertos. Después de haber ganado 3 de las 4 ciudades más importantes, con un margen tan estrecho de diferencia, nadie le dice a Jair Bolsonaro, pese a las pifias que cometió siendo presidente, sobre todo en tiempo de pandemia, que le tocó muy complicado, él llegó a la presidencia en el 2019. Así es. Nadie nos dice que no pueda participar y eventualmente ganar en la próxima elección. Así es. Por eso más vale que haya dicho, está bien, acepto la derrota, ahí queda y prepararse para lo que viene. Sí, porque hagan de cuenta que estamos, no hagan de cuenta, es real, estamos hablando de un Brasil dividido, partido literalmente en dos. Hoy en la tarde, antes del mediodía, casi al mediodía estaba escuchando un reporte directo desde Brasil, en donde se dice que seguidores de Bolsonaro cerraron algunas carreteras, algunos accesos y querían un liderazgo, querían alguien que los encabezara como para levantar el país, al final afortunadamente no pasó eso. Es que con ese margen de 1.7 de diferencia, te da como para decir, vamos a hacer una revolución y a ver qué encontramos en el camino. Fíjate nada más las diferencias. Y ahí Bolsonaro reconoce el triunfo, no impugna, no se va a los tribunales, con un margen tan pequeño. Sí. Aquí en la elección para gobernador, en la pasada, desde hace apenas unos meses, Morena y Marina Vita la pierde por 14 puntos porcentuales, poco más de 100 mil votos. No reconoció la victoria, nunca salió, nunca. No, jamás. Hasta el día de hoy, todavía no lo va a hacer. Y todavía impugnó, y todavía fueron a los tribunales. Ah, pero esto... La diferencia, de concepciones, de visión, de actuar y de lo que venga para más adelante. Sí, y estamos hablando de izquierdas, hay que recordar que también Gonzalo Yañez, Alejandro González Yañez, también se aventó su marcha de la qué? De la dignidad, no sé qué. De perder el tiempo, y que todavía quienes llevó, les pidió que llevaran lonche para el viaje a México. Digo, fue apaleado, y fue a protestar que lo apalearon, o sea... Hay que tener un poquito de... Sí, claro que sí. ...de inteligencia, y sobre todo de lo que está teniendo hoy Jair Bolsonaro, que pese a las críticas en pandemia, mira, hoy se está aportando muy grande y con una visión a largo plazo. Sí, porque incluso aquí pasamos el reporte, cuando aquella primera vuelta, que no hubo una elección definida, una posible amenaza de que él, si perdía, iba a hacer algo parecido a lo que hizo Donald Trump aquel 6 de enero en Estados Unidos y en el Capitolio. Algo así más o menos. Ahora, fíjate, elección, último domingo de octubre, ya en diciembre, Lula da Silva está tomando protesta. Sí, bueno, de hecho Jair Bolsonaro es presidente hasta el 31, pero ya desde hoy Bolsonaro empezó a sacar ya sus cosas de la Casa de Gobierno. Y en nuestro país, primer domingo de junio, y tiene que pasar seis meses para que el nuevo presidente suma el cargo. Y no es cualquier cosa, durante todo este tiempo se gastan cientos de millones de pesos en aquello que le llaman, ¿qué? Entrega-recepción. Entrega-recepción, ¿y cuántas cosas ocultan? Claro, claro. Algunos, otros ni siquiera para eso les da, como en el caso de Durán. Y otros en Tamaulipas, mejor se llevan todo. Es más fácil. Sí, sí, verdad. Eso de andar escondiendo, pues mejor llévate todo. Mejor se llevan todo. Sí. Pero sabes que aquí lo estaban haciendo, por ejemplo, en la Secretaría de la Dirección de Pensiones. Claro, claro. Por ahí hubo una fotografía que circularon los muchachos de En Vivo Durango, Julio Galindo, Héctor Iván Soto, en donde en un diablito se estaban llevando cajas de archivos. Pues ya no se supo nada. Bueno, pues hasta Donald Trump se llevó documentos top secret, secretos nucleares de otros países y cosas de estas. En mi edad. Así es. De apenas unos cuantos millones de tristes pesos mexicanos. ¿Qué tanto es? Sí, estamos exagerados. ¿Cómo? Lo que encontró el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en donde nos dan a conocer que la elección de magistrados y consejeros, si realmente la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador se vota a favor, se modifica, desaparece el INE, y luego todavía vamos a tener los mexicanos, la potestad de elegir a los magistrados y los consejeros electorales, solo en esa elección nos estaremos gastando en el país más de ocho mil millones de pesos. Sí. ¿Lo habrá considerado Andrés Manuel López Obrador? El costo, o sea, como que para qué tenemos que gastar tanto dinero, además con otras consideraciones. Sí. Que estos magistrados, que estos consejeros, eventualmente serían de la línea de la corriente, muy afines del gobierno imperante, por cuestiones lógicas. Sí, claro, mira, más de ocho mil millones de pesos para algo que no es funcional, que incluso en otras partes del mundo se ha condenado. La iniciativa privada hoy en México dice que esto alejaría las inversiones, porque mostraría a México como un país que no ofrece seguridad en el plano legal. Y hay otro tipo de opiniones, pero mira, yo estaría casi dispuesto a tirar a la basura la parte que me toca de ocho mil millones de pesos. Ahí les va, ¿cuánto puede ser dividido entre 129 millones de personas? ¿Cuánto nos puede tocar? Ahí les va mi parte, ahí van mis 20. Pero esta última parte que mencionas, mi querido David, a mí me parece lo grave. Estaríamos hablando de un instituto electoral totalmente afín al gobierno que está en este momento, igual un tribunal federal electoral totalmente afín. Hoy decía el presidente López Obrador, es que no van a desaparecer ni el INE ni el TRIFE, nomás es un cambio de nombre. Digo, por favor, hay que chuparse el dedo. ¿Quién se lo va a creer? ¿Si así? Sí, exactamente. Si así como estamos, ¿eh? Así es. Mira, no hay que olvidar, es importante tener memoria, dijo alguien. Hace, cuando estaba Juan Cato, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, nuestro órgano local electoral, faltaron casi 19 millones de pesos. ¿Y ya salieron? ¿En dónde quedaron entre él y algunos consejeros, consejeras, en ese momento? Pero ya salieron, ¿verdad? Salió Juan Cato porque le dolió el corazón y estaba enfermo, y renunció. Eran ahí. ¿Y en dónde quedó? Y a la mera hora, mira, A, B y C eran afines a ciertos partidos políticos. Sí, claro. Claro, por supuesto. Imperantes en ese momento en el poder. Sí, y mira, qué bueno que toques ese punto porque hay que ser realistas. Los partidos políticos todos impulsan a sus propios candidatos, sea para consejeros del INE o sea para magistrados del TRIFE, esa es la realidad. No son impolutos, no nacieron apenas ayer y están blancos como palomas de la paz. No, todos tienen algún apoyo. Los apoyos vienen, eso sucede en el ámbito federal y en los locales. Siempre los partidos apoyan a los buenos. Pero bueno, si los de uno apoyan a tantos y tantos, por lo menos se intenta un equilibrio. Pero que la mayoría sean apoyados por una sola facción, pues ahí está el riesgo y ya lo sabemos. Esa es una más de las ocurrencias de nuestro presidente. Que según Guacamayali, si lo tocabas en la editorial de hoy en el Nahual, acertadamente, está como un cuate que tengo que luego me invita a un café y ¿a qué hora nos vemos? Vamos, me levanto y a esa hora estoy desocupado. Así me dice. Qué felicidad, ¿eh? Está desempleado el pobre, pero bueno. No es porque tenga mucha lana, sino porque no encuentro la suya. Andrés Manuel se levanta, tiene su reunión de seguridad, tiene la mañanera donde ya sabemos cómo se las gasta y ya cierra el changarro. Se acabó. Se acabó. Y a ponerse el rato que se ponga, porque no va a de ser todo el día, en su escritorio, en Palacio Nacional, con todo y taladro atrás, como lo pusieron en una fotografía. Abrirá la ventana del balcón que da al Zócalo Capitalino, que además es extraordinariamente bello ese lugar con tanta historia y con tanta carga de muchas cosas. Y ahí dirán, ah, una reforma electoral, ah, una reforma militar, y que de paso, y lo más importante es que destruya al PRI y al PAN. ¿Y se desocupa? Sí, sí, sí. Salvo que tenga alguna cosa por ahí extraordinaria de la inauguración de algo, y tranquilamente. Sí, y esto no es nuevo, porque algunos decían, no, pues es que hay que recordar el último peligro de infarto que tuvo. No, esto es desde antes del infarto. Estos son reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en que efectivamente, y luego, por ejemplo, Carlos Loret Mola filtra información que le dan de la reunión de seguridad que tiene de seis a siete todos los días, en los cuales Andrés Manuel más bien... ¿En qué consiste esta reunión? ¿Se afina alguna estrategia? No. ¿Hablan de los muertos que hubo en el día anterior? Andrés Manuel escucha aburrido, fastidiado, harto, dice una que otra palabra, y luego se va a la conferencia de las mañanas, generalmente comienza por ahí de las siete de la mañana, generalmente termina por ahí de las nueve y media, cuando más largo se va, a las diez, entonces él empieza a trabajar, y lo entrecomillo en teoría, a las seis de la mañana, y termina a las nueve y media de la mañana, de lunes a viernes. Además, dice por ahí un dicho muy sabio, la ociosidad es la madre de todos los vicios, por eso sea yo recuerdo de aquella frase de Peña Nieto, no me levanto pensando cómo joder a México, yo no sé, el presidente López Obrador, con tanto, tanto tiempo libre, ¿qué hará? ¿Te acuerdas cuando se decía que Felipe Calderón, y perdón, porque alguien alguna vez se molestó por esta referencia, y no voy a llegar hasta allá, pero se decía que Calderón a las seis de la tarde terminaba de trabajar, y día después, pues él se iba a descansar, o se iba a misa, o no sé, pero Andrés Manuel, a las nueve y media de la mañana, ya acabó de trabajar. Un país como este. Lo gobierna en las mañaneras, lo que él dice en las mañaneras, eso fue su labor de gobierno ese día. No tiene reuniones con su secretario. Nada. Ahí, el que cachó algo, ya con eso y la bendición de Dios. ¿Qué hace el resto del día? Pues se va a jugar pelota. Sí, a pelotear, a macanear, como él dice, a macanear. En las tardes llegan terapeutas de la Sedena, le dan masajes a él, a su esposa, se la pasan acá con sus pepinos en los ojos, y su música chill out, y ahí amasando las masas. ¡Qué felicidad, no! Se irá a ver el juego hoy, aunque siempre con los astos que su equipo. Ahorita ya tiene las botanas, tiene las cocas, tiene las... Ya, está esperando. Las cocas. Sí. Perdón, los refrescos de cola. Los refrescos de cola. Bueno, ¿quién fue el Andrés Manuel? No, mejor no. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Fer, cuidado, no te tomes eso. ¿Qué, no sabes que te puedes intoxicar? Mamá, no la regañes, mejor. Guardo los productos de limpieza, tiner, aguarrás, u otros productos tóxicos bajo llave para que no se intoxique. Es muy fácil prevenir envenenamientos e intoxicaciones. La prevención es vital. Gobierno del Estado de Durango. En su gira mundial, llega a Durango, el mariachi Vargas de Tecatitlán. Celebra 125 años de su tradición en el Teatro Ricardo Castro. Viernes 11 de noviembre, 8 de la noche. No te quedes sin disfrutar esta maravilla. Compra ya tus boletos en etiquette.mx. Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango, impreso y digital. Tu anuncio llegará al público que buscas. Y en nuestro clasificado, encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije. El Sol de Durango es para todos. Suscríbete. Lo que tu mañana necesita de información, alegria y diversión, lo encontrarás en Hoy en Durango. Somos el matutino número uno de la televisión duranguense. Espectáculos, moda, belleza, salud, arte, cultura, cocina. Eso y mucho más lo tenemos para ti. Tú y yo y hoy, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por Canal 12. Síguenos en nuestras redes sociales y busca la transmisión paralela de Facebook Live en nuestra página oficial. En esta temporada de Frentes Fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con Frente Frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. Abrígate bien. Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos. Gobierno de México. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al TELINAI 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. Estamos ya de vuelta, amigos y amigas, de Proyección Política. Manuel Solís. Amigo, muy, muy buenas tardes, Ricardo Aragón Guizar. Excelente tarde, amigo. Abrazo afectuoso. Conchita Cáceres, estimadísima Conchita. Excelente inicio de semana. Pedro Alberto Valderas Piedra. Amigo, muy buenas tardes. ¿Qué tal lo que pactaron el Manuel Espina y el dictador Obrador con delincuencia organizada y que el viejito fue a Irapuato con la mamá de... Dice aquí... No, es que aquí la computadora te hizo una travesura. Fue a... ¿Cómo se llama? Badiraguato. Madiraguato con la mamá del Chapo por su cuota de billetes verdes para tirarlos a dos bocas. ¿Verdad? Bueno, él dice que no. El presidente dice que no. Seguramente no. Mi rol Rosetta, querida amiga fuerte, fuerte abrazo. Para ti, Chuy Núñez, querido amigo Chuy. Felicidades, excelente inicio de semana. Bendiciones, podio para el checo, claro que sí. Manuel Loera, estimadísimo amigo. Manuel Loera, hijo de aquel picherazo que hizo leyenda aquí en Durango, el pelón Loera. Fuerte abrazo, amigo, para ti. Josefina María Mendívil Quiñones. Muy buenas tardes, María Josefina. Josefina María, que haya muchas bendiciones. Mari Cobarrubias. Mari, muy, muy buenas tardes. Dice, leído en un libro que acabo de leer. Un hombre honorable hace lo que debe aunque nadie lo mire. Así es. Esa es la honradez y la decencia, estimada Mari. Mi Rob Rosetta a las primarias entran hasta el jueves. Ahí es, pues ya para qué entran. Ya hasta el otro lunes. Jovarellano, amigo, muy, muy buenas tardes. David se ve como de 15 años sin barba. Yo le decía que como de unos 13. Pero ahí va, ahí va, muy joven, sí. Ricardo Alberto Reyes, el le da ese amigo fuerte abrazo. Bendiciones y las mejores vibras. Profesor, maestro Ernesto Jurado, qué gusto saludarlo. Les saludo con afecto. Buenas tardes igualmente, estimado maestro. Jesús Ixí, muy buenas tardes, estimado. Y si es un amigo. María Dolores Pérez Ibarra Lolita, muy buenas tardes. Ja, ja, ja. Y sí, está interesante que se den más tiempo para hablar de libros, deportes, películas, de todo, porque ustedes saben de todo. Gracias, estimada María Dolores. Desde dos horas no alcanza. Saludos, feliz inicio de semana. Orge hablar con el mero mero del Canal 12. Ya viene Navidad, hay que mandar unas cartitas. Una más y le seguimos. Entonces, Saga de Gémenis dice, ya ponte a trabajar, Andrés Manuel. Ja, ja, ja. Y dice también, ¿y por qué irá tanto AMLO a Sinaloa en privado? ¿Irá por el cash? Él dice que no. Él juró, hiperjuró, que no tenía absolutamente nada que ver, que había sido una visita imprevista. Pues, para ver asuntos muy importantes para el país, pero nada de eso que estaban pensando por ahí. No, nada de eso. Acá también me está diciendo don Raúl Flores de La Barba. Y la mamá de nuestro querido don Chuy, que está aquí en Rondo todavía. Ah, excelente. Nos invitó hace unas semanas a comer. Así es. Y qué rico, José. No, 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 riquísimo. Ya se va a regresar a San Francisco. Pues, sí, me quité el chocomil. Un saludo muy especial. Este me lo dieron el fin de semana, mi querido David. No quiero dejarlo pasar para la señora Carmela Melero. Señora, gracias porque usted nos sigue. Una dama, no voy a decir su edad, por qué, por caballero no la voy a decir, pero que nos ve, nos acompaña cada día, nos sigue, le gusta mucho el programa. Es la tía de nuestra buena amiga Nadia Villanueva también. Y, bueno, doña Carmela Melero, verdaderamente apreciamos mucho que usted nos acompañe cada tarde. Y con todo respeto, nuestro saludo de corazón para usted. Ah, muchas gracias, doña Carmela, muy amable. Sí. Por eso nos da todavía más gusto venir a la predicción política. Claro. A trabajar mucho. No, la verdad es que no batallamos. Así como aquel. No cuesta trabajo. Sí, claro. Claro. Bueno, vamos a centrarnos. A ver, a ponernos serios. Así es. Resulta que hay un estudio del Índice Global del Estado de Derecho de The World Justice Project. Exactamente, muy bien dicho. Muy bien pronunciado, así es. Bueno, en este estudio, que se ubican los países del cero al uno. Así es. El uno sería el diez de nuestra escuela primaria, para que estemos bajo ese parámetro. Y el cero, obviamente, es nada. Así que por ahí del punto cinco estaría reprobado. Sí, sí, sí. Ya del punto seis, según la primaria, ya estaría del otro lado. Así es. A las seis décimas. Pues bueno, nuestro país ha venido retrocediendo desde el 2019. Aquí entra un estudio de calidad prácticamente de todos los aspectos, seguridad, economía, etc. En el 2019 estábamos con punto cuarenta y cinco. Así es. Reprobados. Una décima. Quince centésimas abajo. En el 2020 bajamos a punto cuarenta y cuatro. En el 2021 a punto cuarenta y tres. En el 2022 a punto cuarenta y dos. O sea, una centésima hacia atrás cada año desde el 2019. Sí. Y esto realmente es preocupante más cuando nos comparamos con otros países. Porque de inicio, esta calificación del punto cuarenta y dos nos ponen en lugar ciento cincuenta de ciento cuarenta. No, ciento quince. De ciento cuarenta países evaluados. Así es. Sí. De ciento quince, de ciento cuarenta. O sea, apenas hay quince países abajo de nosotros a nivel mundial. Sí. Así está la situación. En resumen, este índice de Estado de Derecho es la conjunción de todas las condiciones necesarias para tener una vida digna. Desde la economía, el empleo, la seguridad, el gobierno, la labor gubernativa. Se hace una conjunción y así está la situación. Pues México reprobado desde 2019, tal vez desde antes porque esto no es nuevo, pero cada año que avance en el gobierno del presidente López Obrador estamos más reprobados que antes. Para nadie es un secreto que los países escandinavos van en la punta en todo. Claro, claro. Bueno, cuando dijo Andrés Manuel que íbamos a tener un sistema de seguridad como el danés, que íbamos a estar como Dinamarca en salud. Lo dijo enero de dos mil veinte y dijo al final de este año. Ya quisiéramos estar en algo parecido a los escandinavos. Pues Dinamarca es el primer país a nivel mundial con punto noventa. O sea, no estamos ni siquiera a la mitad ya de la calificación de Dinamarca. Lo estábamos en el dos mil diecinueve cuando teníamos punto cuarenta y cinco. Después de Dinamarca, ahí pasando el mar Báltico, en Noruega, punto ochenta y nueve. Así es. Una centésima atrás de Dinamarca. Así es. Y al otro ladito, ahí después de Suecia, Finlandia, punto ochenta y siete. Así es. Esto a mí sí me da envidia. No, claro que sí. Un margen tan estrecho, apenas dos décimas, Finlandia detrás del segundo lugar y a tres del primero. Sí, digo, esta es la realidad y habría que ir a ver cómo se vive allá en estos países que tradicionalmente incluso también comparten los índices de vida digna, de felicidad y de todo lo positivo. Las cárceles están prácticamente solas. Así es. Acuérdate, en lo neurálgico de la pandemia, sacamos una nota aquí de los empresarios de negocios funerarios en Noruega que decían, compramos y nos preparamos y no hay clientes. Sí, es decir, la gente no se está muriendo. No se está muriendo. En Noruega, en Suecia fue otra cosa. Sí. Pero así, ¿cuáles son los peores tres? Ya les dijimos los peores dos. ¿Cuáles son los peores tres? Entonces, Venezuela, el peor, punto 26, pobres venezolanos. Sí. Camboya, que no se antoja para ir ni de vacaciones, punto 31 y Afganistán, que solo lo vemos en las películas gringas, punto 33. Sí, pero fíjate, me quedé pensando en esto, mi estimado David. Venezuela está peor que Afganistán. Venezuela es un país que oficialmente está en paz. Afganistán tiene guerra, acaba de llegar el Talibán y otra vez la vida va para atrás. Pero ni siquiera con eso Afganistán está peor que Venezuela, fíjate. ¿Quiere decir que Nicolás Madero está peor que los talibanes? Es peor. Cuando los recursos naturales entre Afganistán y lo que tiene Venezuela es contrastante. No, 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 totalmente. Venezuela tiene uno de los más grandes yacimientos de petróleo. Con eso. Y unas playas extraordinarias. Y su gente, además, sin los problemas del radicalismo islámico que están en Afganistán. Y así están en el último lugar mundial. Ni Cuba. Ni siquiera Cuba, ni siquiera Cuba parece. Y ya es mucho decir. Ahora, en América Latina, ¿cuáles son los mejores países? Uruguay, que desde hace cuánto tiempo. Creo que desde la llegada de José Mujica. Sí, así es. Se lo platicamos en el primer bloque. Uruguay dio un despegón tremendo. En pandemia también dábamos otra nota. Que el único país latinoamericano, ciudadanos, que estaba permitido ir a Europa como turistas, eran los uruguayos. Así es. Punto 71. Costa Rica, que también atacó muy bien la pandemia. Claro. Punto 68. Y Chile, de los primeros países en obtener la vacunación abierta, punto 66. Punto 66. ¿Qué tan lejos estamos con nuestro punto 42? No, 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 lejísimos. Y bueno, los puntajes más bajos, Nicaragua, punto 36, Haití, punto 35. Y Venezuela, el peor, ya lo dijimos con su punto 26. Pero mira, es importante, yo quiero resaltar el caso de Costa Rica, un país centroamericano que por mucho tiempo se ha visto uno de esos paisitos que luego de repente mucha gente ni siquiera sabe dónde están. El desarrollo en Costa Rica, gracias a la honestidad, a la pulcritud de la labor gubernativa, se ha ido para arriba. Y ahí está la muestra. Costa Rica. Y Chile tradicionalmente arriba. Chile tradicionalmente arriba. No hace mucho tiempo. Así es. Habrá que ver Panamá, porque te aseguro que Panamá debe estar arriba también. Panamá debe estar arriba también. Una calidad de vida muy buena. Ahí sí aprendieron a trabajar con el canal después de que los gringos perdieron los derechos. Y ya en nuestro país, Ricardo Monreal, una de las corcholatas famosas de Andrés Manuel López Obrador, además líder del Senado, de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y desde luego coordinador de la bancada de Morena, arremete en contra de Adán Augusto, el secretario de Gobernación tabasqueño y de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que se debe de centrar en sus funciones. Esto, desde luego, por los recorridos que está haciendo Adán Augusto en prácticamente todos los estados con el pretexto de la reforma militar que ya fue aprobada el pasado jueves por 17 congresos estatales y que con eso es suficiente, pero que sigue paseándose como lo sucedió un día después. Entonces, aquí en el caso de Durango, donde vino, estuvo en el Congreso en sesión, donde sabes todo su rollo, y sabes a quién le puso una buena, pero buena, buena, a la diputada local Verónica Pérez Herrera. Porque esta daba argumentos y decía que la Guardia Nacional, que el Ejército no debe de estar en las calles, que se le debe de dar más dinero a las policías. Cuando usó la voz, y tengo el discurso de Adán Augusto, mira, con una elegancia, así, con una elegancia, ojalá y lo podamos rescatar para mañana, le dice, diputada Verónica Pérez, a pocas palabras, los presupuestos, le tengo que recordar, para las policías, salen aquí, en los congresos estatales. Sí, le iba a ir. Y Vero ya, ¿qué dijo este? Esta boca no es mía. Ay, no me acordaba. Sí, sí, eso somos nosotros, no es el gobierno federal. Nosotros somos los que tenemos que repartir el presupuesto. Entonces, viene a Durango, como lo está haciendo en otros estados, y esto no le gusta a Ricardo Monreal. Dice que debe de haber suelo parejo, y que Adán Augusto está aprovechando estas incursiones estatales para promover su imagen, crecer en las encuestas, y eventualmente llegar a ser el candidato por Morena a la presidencia. No le falta razón, digo, brevemente, porque hay una encuesta muy interesante y hay que verla. Pero así muy, muy rápido, no le falta razón. A Adán Augusto no tendría ya nada que estar haciendo en los estados. Desde el jueves de la semana pasada fueron 17 congresos que aprueban la permanencia de las Fuerzas Armadas, y se acabó. Pero el presidente López Obrador le encarga una tarea que es importantísima, ver quiénes le van a apoyar, qué estados sí y qué estados no. Eso es lo que anda viendo Adán Augusto. Y con la radicalidad de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ya no ocupo los votos, los consensos en los estados, porque ya los tengo. Pero, a ver, como dice la canción esa de TikTok, este sí, este no, este sí, este no. El Durango está urgido del recurso federal, y mañana eventualmente se votaría esta iniciativa en el Congreso local. Lo hemos venido platicando desde hace varias semanas, está muy, muy ríspido, necesitan 17 de los 25 votos para que se apruebe en el Congreso estatal, insistimos. No es relevante ya en lo general, pero me parece que sí para Andrés Manuel López Obrador, que está viendo todo con lupa, y decir que estados lo están apoyando. Ahora, Ricardo Monreal hace la siguiente crítica sobre Adán Augusto. Lo he visto más decidido en las últimas cuatro semanas, incluso cuando se creía que la cargada, pero lo veo en el camino, pudiera estar con la jefa de gobierno del Distrito Federal, con miles de espectaculares, bardas, mantas, mensajes políticos, la cargada ahora está muy indecisa. Fíjate en la lectura que le da Ricardo Monreal, y que lo discutíamos precisamente la semana anterior, Juan Lorenzo, en el sentido de que sí, la preferita, dicen en el Vaticano, es Claudia Chembaum. Pero ahí está Adán Augusto, solo que el financiero hoy pone una encuesta con tres puntos bastante interesantes. Y entre ellos, Claudia Chembaum, si nos lo pone nuestro querido Manuel, muchas gracias. Claudia Chembaum lleva 27.9 de las preferencias. Así es. Las encabeza prácticamente 5 puntos, 4.8 abajo, Marcelo Ebrard, y hasta atrás, en tercer lugar, con 10.8, Adán Augusto. Sí. Pero se está empezando a mover. Ojo con esto. El segundo punto importante, ahí la gráfica de Pastel. Claro. Hoy en día, México está preparado para que la gobierne una mujer, 58.6 dice que sí. E interesante, 33.3 dice que no. Es una buena cantidad. No es cualquier cosa, estamos hablando de una tercera parte. Así es. Sí, y hay que decir, lo que se reveló también, se filtró, que Adán Augusto en lo corto había dicho que México no estaba preparado para que lo gobernara una mujer. Y sabes que así como es, que es muy transparente, no se mide, sí lo habría dicho. No, sí, 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 seguramente que sí lo dijo. Pero sí llama la atención, va en el tercer lugar, de acuerdo con los tres que encabezan, aunque decir que va en el tercero es decir mucho, porque sabemos que Ebrard, al menos yo creo, que va a ser uno de los damnificados del proceso interno. Va a ser damnificado, no creo que deje Morena, pese a que se la deben. Sí. Claudia lo puede llegar a hacer. Y el último punto importante de este estudio que presenta hoy el financiero, por partidos, Morena, PRI y PAN ya separados, junto con el PRD, ya no haciendo un bloque, porque son los estragos de la reforma militar, Morena caminando se llevaría la elección con un 30.2%, PAN en una segunda posición, pero con 15.7%. Es decir, Morena le ganaría al PAN 2 a 1. Así es. Y ya en un tercer lugar, el PRI con apenas 11.5% de preferencia. Sí, por eso ya dentro del PRI están viendo de qué manera se sanan las heridas de esa separación y vuelven por lo menos a una alianza, por lo menos de tipo electoral. Pues sí, pero ya las heridas están ahí. Sí, claro. Están abiertas. Claro. Y supurando. Y lejano a estar cerradas y bien. Y mira nada más, Movimiento Ciudadano que medio le coqueteaba el PAN 5.2, más lo del PAN apenas 20 puntos porcentuales, nada que hacer. Y el PRD, si va solo, ojalá, va a perder el registro. Ojalá el PT, ojalá el verde fueran solos, porque también lo perderían, pero van a ir con Morena. Eso lo sabemos. Vamos ya a nuestra última pausa. Regresamos con más en Predicción Política. Este es el mejor momento para conectarte a Megacable, porque ahora la fibra óptica llega hasta tu casa para darte velocidad impresionante. Solo Internet de 50 megas por 300 pesos. O Internet de 100 megas y Xview Plus Televisión Interactiva por 350 pesos durante un año. Este verano, haz lo tuyo con Megacable. Es el momento de estar bien informado, de escuchar lo que nadie se atreve a decir. Radio Cañón presenta NTR, con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz. Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, enlazadas a través de la señal de Radio Cañón, para que tú puedas estar informado. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, Informativo NTR, por Radio Cañón. Hoy la Cruz Roja evoluciona para ti. Las nuevas instalaciones de Cruz Roja te ofrecen los servicios médicos con los equipos más novedosos en el estado de Durango. Resonancia magnética de 1.5 Tesla, tomografía de 32 cortes, ultrasonido 4D, panorámica dental y rayos X. Estamos ubicados en Boulevard José María Patón y Sinúmero, a un costado de DIF Estatal. Obtén tu cita al 618-817-3535. Tu salud, tu economía y cada vida es importante. Cruz Roja Mexicana Durango, evolucionamos para ti. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien. Al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. En la Cámara de Diputados, legislamos en beneficio de nuestro país. Acatamos la constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional. Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Estamos de vuelta, amigos y amigas, de Proyección Política María Guadalupe Lozano Guzmán. Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana, María Guadalupe. Es mi hijito chicharrón en el tiempo que no hace nada si piensa en Ngaraméxico. Ahí está María Guadalupe el comentario. Y le agradecemos mucho al maestro Juan Enrique Cato Rodríguez, que nos da y ejerce, así lo llama él y tiene toda la razón, su derecho a réplica. Dice, buenas tardes, soy su humilde servidor, Juan Enrique Cato Rodríguez. Y hace una referencia a que el Estado siempre ha abierto a los cuestionamientos que hace la entidad de auditoría superior del Estado, que se está investigando, que se está incluso con citatorios. Habla también de las prestaciones, entre otras, por ejemplo, dice, de ahí se desprenden las observaciones por los supuestos 18 millones de pesos, en cuanto dice que esto se refiere más bien a las prestaciones de carácter social, tales como aguinaldo, vacaciones, seguridad, entre otras que tienen los consejeros. Y que siempre está dispuesto a los citatorios que haga la entidad de auditoría superior. Y al final nos dice, me despido, felicitando a los ponentes por tan excelente programa, que da sus apreciables órdenes. Gracias, maestro Juan Enrique Cato, le agradecemos su observación. Y siempre, siempre, estos puntos de vista que nos corrijan o nos precisen y nos ubiquen exactamente en la situación real, los agradeceremos. Jorge Lunar, Leiva, amigo, muy buenas tardes. No se les olvide de la grilla local, comenten cómo Esteban recibió, como era el adoctrinador oficial de los niños de primaria, Max Cortázar. Mira, Jorge Luna, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en qué sentido que Max Cortázar estuvo hoy para presentar los libros de texto que están mal hechos, que están mal diseñados, que están mal presentados, que tienen faltas de ortografía y los presentan como una obra terminada y perfecta. Pablo Valdés dice, muy buenas tardes. Dice, es el señor Mendíbil. Bueno, es que dice que se ve muy joven. Que sí es cierto que México creció económicamente más del 4%. Sí, hoy se dio a conocer este reporte, amigo, es uno de los rebotes posibles de la economía, pero la pelota cuando deje de rebotar, pues ya veremos a ver cómo nos va. Mario Moreno, amigo, muy, muy buenas tardes. Qué gusto que estés con nosotros. Te me da un abrazo. Vicente Galarza, señores, y el peso, ¿por qué se evaluaba antes y ahora no? Te dependemos mucho, amigo, de la política monetaria y económica de Estados Unidos. Y esta es una realidad y hay condiciones que en ese sentido nos favorecen, por supuesto. José Rodríguez dice, dile a Mendíbil que es Nicolás Maduro, ¿no, Madero? Bueno, por ahí iban, más o menos. Mario Castillo, muy buenas tardes, jóvenes. Felicidades por hacerme más amena mi tarde con su programa. Me apuro para terminar mis tareas y dedicarme a verlos a gusto. Este horario no me gusta. No rinde, perdón Dios, pero que es tu horario, pero así las cosas. Lo de las vueltas a Sinaloa de López, lo más seguro es que sí va por su moche. Gracias, Mario Castillo, que nos acompañas. Gracias, José Rodríguez. Salúdenme a Eber, ¿por qué me bloqueó? Le vamos a preguntar ahorita que llegue. Mario Castillo, sí, el señor Mendíbil se ve muy bien sin barba. No lo encontraba porque lo veía tan diferente. Y el señor Simental con su voz. Ahí está. RZ Agilera y como siempre, gracias. Yo pensé que Mario iba a poner, ¿por qué se vea tan guapo el señor Mendíbil? Tan joven, tan rejuvenecido. Me quité el chocomil. Reconocer a Juan Enrique Cato, que tiene la amabilidad desde luego de comunicarse con nosotros, de dar su punto de vista, esto es muy importante. Y de una manera tan puntual. Fue muy puntual el reconocimiento para Juan Enrique Cato Rodríguez. Qué bueno. Y lo malo es la entidad. Sí, sí, sí. Están señaladas. Muchos pidiendo que la auditora, la que reconoció que no había revisado las cuentas, se vaya. Bueno, un saludo a Juan Enrique Cato. Ya pasó el fin de semana de la Fórmula 1, de la fiesta de la Fórmula 1. Casi, casi llegaron a los 400 mil asistentes en los tres días. Imagínate nada más. Viene sábado y domingo, y domingo al autódromo de hermanos Rodríguez. 395 mil 600 y algo de asistentes. Casi, casi los 400 mil. Entonces, pues, para no dejar de hablar de Ferrari y de McLaren, que eso es comercial, porque quién se compra un coche de esos. Bueno, los que tienen acceso a las ventas que promueve el Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, que indebidamente incautó varios vehículos de estas marcas. Por ahí me falta alguna otra. A Lamborghini, a unos hackers de León, Guanajuato, en el 2019, los hackers que fueron detenidos y metidos a prisión no eran los sueños de los vehículos. Aún así, este instituto vendió siete de estos automóviles con una ganancia por ahí de los 28, 28.6 millones de pesos, pero resulta que no los debieron de haber vendido. No, no los debieron haber vendido porque el procedimiento legal no estaba terminado, y rapidito se los digo, porque ya nos vamos. El Instituto para devolverle al pueblo lo robado no es la primera vez que actúa así, sin averiguar el origen y el estado legal de lo que decomisa. Vamos a sacarle dinero y ya después averiguamos. ¿Qué decían en la revolución? Mátelos, luego averiguo. Así es. Véngalos, luego averiguo. Ya nos vamos, como siempre, gracias. Muy rápido. También nos dejamos con Quetzal Herrera. ¿Quién tienes hoy, Quetzal? Jennifer Veras, la diputada del Verde. A Jennifer Veras, diputada local por el Partido Verde, ecologista. Quédese con el pájaro, pregunta. Si Dios quiere, nos vemos mañana, 6 de la tarde, aquí en Canal 12. En donde más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!